El lado oscuro de Pisces. Los piscianos son personas muy demandantes. Su sensibilidad hace que tiendan a la depresión, a ser poco independientes, a llorar constantemente y a tomar un papel de víctima frente a la vida. Suelen ser manipuladores y contradictorios con sus pensamientos débiles de carácter y un tanto vagos. Pisces es un signo de agua. Al igual que con otros signos del Zodíaco, no existe un lado oscuro específico para Pisces. Cada signo tiene una amplia gama de características y comportamientos que pueden variar de una persona a otra. Sin embargo, algunas características asociadas a Pisces pueden ser percibidas como desafiantes o negativas en ciertas circunstancias. Es importante recordar que estas características no se aplican a todas las personas nacidas bajo el signo de Pisces, ya que cada individuo es único y está influenciado por diversos factores. Algunas de las características que algunas personas pueden considerar como el lado oscuro de Pisces son. 1. Sensibilidad emocional excesiva. Pisces es conocido por ser un signo muy sensible y empático. Sin embargo, esto puede llevar a una sensibilidad emocional extrema, donde pueden ser fácilmente heridos o influenciados por las emociones de los demás. Pueden ser propensos a la sobremotividad y al dejarse llevar por las emociones negativas. 2. Tendencia a escapar de la realidad. Pisces es un signo soñador y puede tener una inclinación a escapar de la realidad cuando se enfrentan a situaciones difíciles o estresantes. Pueden ser propensos a evadir los problemas en lugar de enfrentarlos directamente. 3. Falta de límites personales. Debido a su naturaleza compasiva y empática, algunos Pisces pueden tener dificultades para establecer límites personales claros. Pueden ser influenciables o permitir que otros se aprovechen de ellos, lo que puede llevar a situaciones de victimización o explotación. 4. Indecisión y falta de confianza en sí mismos. Pisces puede tener dificultades para tomar decisiones firmes debido a su naturaleza indecisa. Pueden dudar de sí mismos y carecer de confianza en su capacidad para tomar las decisiones correctas. 5. Tendencia a la evasión y la adicción. En su deseo de escapar de la realidad, algunos Pisces pueden ser propensos a la evasión a través de diversas formas, como la adicción a sustancias, el exceso de fantasía o la búsqueda de experiencias que les permitan desconectar de su entorno. Es importante recordar que estas características no definen a todos los individuos nacidos bajo el signo de Pisces, y que cada persona tiene una combinación única de rasgos y cualidades. Además, Pisces también posee muchas cualidades positivas, como la compasión, la creatividad, la intuición y la imaginación. En última instancia, es esencial recordar que la astrología y los signos del Zodíaco brindan sólo una visión general y no determinan completamente la personalidad o el comportamiento de una persona. Cada individuo tiene el poder de cultivar y equilibrar sus rasgos positivos mientras trabaja en el desarrollo personal y el crecimiento. El lado oscuro de Pisces. Fin.